La Inmaculada Concepción Hoy es el día grande para el cielo y para la tierra. A la Virgen María, que había sido proclamada como Madre de Dios y como Virgen, antes del parto, en el parto y después del parto, le faltaba todavía que le fuera engarzada en su corona refulgente esta perla preciosísima de su concepción inmaculada. Así lo defendían durante siglos tantos y tantos fervorosos santos y profundos teólogos. Fue preservada de toda mancha de pecado antes de ser concebida en el seno de su madre. Esta verdad llegará a ser dogma definido, aunque ya hacía siglos que era verdad, profesada por la mayor parte de la cristiandad. El 8 de diciembre de 1854, por la bula Inefabilis Deus, del Papa Pío IX, que dijo en aquella ocasión, La Virgen fue pura, toda sin mancha, y como el ideal de toda pureza y hermosura. Más hermosa que la hermosura, más bella que la belleza, más santa que la exántida. El abula definió la doctrina que afirma que la Virgen, en el primer instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha de pecado de origen, por una singularísima gracia y privilegio de la omnipotencia divina, y en atención a los méritos del Redentor del género humano, es doctrina revelada, y ha de ser creíra por los cristianos. España la eligió como patrona de la nación, y difundió su devoción por todos los países americanos. Otros santos de hoy, Macario, Eucario, Sofronio, Eleuterio, María.